10 dólares caliente mira no tengo de a 10 julio me hizo sudar el tamale que está bien rico y los demás pues qué pasó yo ya le iba ganando pero yo quiero pero tenía tiempo que no probaba también no está compitiendo el riesgo en el mujer porque diablo no existe están mal así de ricos antes yo había probado que fueran picantes los tamales esto regularmente a la salsa es la que es picante yo sí ya los he probado pero que el tamal sea picante sí porque lo normal es que las antes de mí donde mi abuela que empatezcanse ella los hacía así pero pero eso aquí pero eso aquí porque allá en san salvador dos cosas y claro hay que darle idea para que no se quejen que están baratos lo va a tener más caro la próxima o no ahorita ahorita ese man sí está bien bueno ni por ser con las tortillas frías que hacen nada que verme yo hice una vez pique así me quedaron ajá también y los tamales orientales pero ya quedaron más mejorcitos aquellos más duritos dejen un huequito porque mi esposa está vendiendo pupusa que se descarga de cualquier picante desgraciado y 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 vamos con los tamales vamos con los tamales vamos con los tamales no es que quiero ir al baño no hombre más después para dar gran bajón si y y van del ice 2 y 2 y y y seguro para déclar y seguimos y gracias gracias bueno niña mar y cuídese mar y a la gloria a la gloria adiós la canasta la canasta que rompí pero no lleve por favor haya lo que te acabas de perder yo soy tu tío yo soy tu tío yo soy tu tío yo soy tu tío si soy tío ustedes quiénes son los hijos de la búrsula aquí hay varios ojos arcos desde mis primas a varios varios agarran 10 cada uno y es cada uno 10 10 hija de la siomara y ahora yo estoy usted por ella y la otra sobrina que viene allá bien enojado pero él va de paso vaya entonces continuamos con la si porque no nos va a agarrar la tarde ya vamos a ver si regresamos adiós cuídense fuerte y se bien con su mami chau tío salud y porque a mi no me dejo pito salud ah porque vos no sos aficioso se porta muy mal dale pero por favor a la oficiosa que le estaba ayudando a la mamá que venga más seguido dice que venga más seguido si dice al baño quiere entrar a cámara si tenemos que terminar las 5 y 4 bueno adiós sobrinos que raro se siente ser tío no me gusta a mi que raro siento ser tío no me gusta me siento viejo no no estoy adiós bichas nos vemos al rato hola vaya ellos son de aquí mejor no hace el favor vaya fíjense que le mandan a regalar por aquí unas canastas valoradas en 50 dólares personas de buen corazón así que ellos van a ver los videos así que si gusta agradecerles aquí en la cámara pues les agradecemos por la ayuda que nos están brindando y va a ser de mucha ayuda vea porque pues estamos mal vea y gracias a ustedes y a ellos pues que Dios les ha puesto ese regalo pues que nos llegue a nuestro hogar muchas gracias bueno bueno entonces ahí le va a dar su papá ahí es el señor que le haré para que no me ponga vaya usted también verdad bien por acá cerca entonces si gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar esto bueno que bueno entonces ahí tiene ya su bolsita gracias 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 gracias